Bueno, como aparentemente no dicen nada, ya estoy dentro del chateau. Esta es una de las salas. Una pintura del chateau y el lago. Lo mismo que esto, es una pintura de los jardines para hacer reflejo. Lamento porque están las ventanas enfrente y hay unas cosas blancas a través que molestan abajo. Pero estos son los jardines del castillo en la época que fue construido hace ya muchísimos años. En el techo. Esto es una maravilla. Lástima que se reflejan las ventanas por todos lados, pero esto es un mueble. Todo pintado debe estar todo hecho a mano, no hay explicación en la vista. Yo no quise la audioguía porque me arroba escuchar las audioguías. Es un salón todo con platos. Los platos. Los platos. Los platos. Bueno, y además, los tubos. Por todas partes. Hay mucha luz natural de las ventanas, ¿no? A ver, vamos a ver si no suena ninguna alarma cuando ocurra esto, ¿eh? A ver si no suena ninguna alarma porque acá uno pone el dedo en alguna cosa y... No hay guardia, cosa rara porque suele haber en estos lugares. Me acuerdo en Windsor que había un guardia en cada salón. O más de uno a veces. Bueno, para allí no hay nada más. Vamos a ver qué hay para este lado. Por aquí ya pasamos, ¿eh? Es la que mostré antes donde están los cuadros. Lamentablemente les da la luz de la ventana y es un poco molesto. Pero son del castillo antiguamente. Y ahora nos vamos a meter por acá, antes de que venga una multitud de turistas atrás. Esta es una antecámara. Bueno, aparentemente acá en algún momento estuvo alojado un papa. De esto no tengo mucha idea. Ah, claro. Estuvo Pío VII invitado para la coronación de Napoleón. ¡Qué raro Napoleón en algo! Cuando se coronó el pecador. Entonces, Pío VII estuvo alojado aquí con motivo de su visita a Francia por la coronación de Napo. Y esto es parte de los lugares, bueno, por supuesto no serían tan chicos, pero es parte del mobiliario con que estaban las habitaciones papales decoradas. Y siempre todas las cosas. O el hojes. Y cada vasija o cada jarrón que hay es una cosa, como por ejemplo esto que ven acá. A ver si lo puedo tomar bien. Bueno. Bueno, esto es otro típico. Estos jarrones, como este azul que hay acá. Todo esto son telares, eh. Son telas hechas a mano de pared a pared. Muebles auténticos de la época. Muebles auténticos de la época. Hay un reloj. Un escritorio. Este es el salón de los oficiales. Miren la araña, lo que es. Lo fascinante es esto, eh. Los telares. Imaginen eso. Parece un cuadro. La perfección con que está. Imagínense que esto es todo hecho a mano con hilos. Impresionante. Acá hay otro jarrón. El color es bueno. Es como una especie de turquesa. Todas estas zonas se llaman los grandes apartamentos. Acá, bueno, es similar a lo anterior, ¿no? Decoraciones, chimenea, reloj, jarrones, una gran tela. No pintadas, sino bordadas. Muebles. Este es un salón de recepción. Así que se ve que esto lo utilizaban para recibir visitas. A ver, que nos toca aquí. Otra. Ah, bueno, esto es un dormitorio. Típica cama con el mal de aquí en este. Reloj, el dormitorio. Ah, este fue el dormitorio donde durmó el papá. El dormitorio. Un dormitorio. Cuán bueno. Y parece que esta cómoda que hay tiene un valor impresionante. Este es todo mármol, oro, lo destaca especialmente en la explicación. Estoy yendo al revés, porque miren, para variar, ¿no? Yo siempre haciendo al revés. Siempre haciendo al revés. Bueno, este es otro salóncito, evidentemente. A ver qué dice. Ah, un tocador. Bueno. Un tocador, simplemente. No aclara mucho más. Todo con chuchillenia para el invierno. También como una especie de salón de paso. Bueno, le ponen tocador también, porque sí. Esto es como una especie de lugar para sentarse en el pasillo, ¿no? Como verán, es una cosa angosta. No es una sala grande. Uy, acá viene algo. Wow. Ah, otro dormitorio. Ah. Bueno, este está súper recargado para mi gusto, pero de todas maneras es una maravilla. Vamos a empezar por el techo. Miren lo que es el techo. Miren lo que es el techo. Ahí. La lámpara. La cama. Pillones y espejos. Y todo empelado, ¿no? Todo lo que se ve de decoración, excepto el techo sin tela. La típica chimenea, porque acá si no, uno se muere de frío en invierno. Y el reloj, que nunca falta con los barros. Ahora, ¿cómo está? Este dormitorio fue usado por Ana de Austria en 1660. En la bella camita dormía Ana de Austria. A buscar qué papel tuvo Ana de Austria en la historia francesa, porque la verdad que yo desconozco. Y acá me explican más que eso. Que fue el dormitorio de Ana de Austria. No dice con respecto a Ana de Austria quién fue ni nada por el estilo. . El mobiliario es original todo. A mí en la puerta. Acá hay otro salón. Guau. La araña. Salón de recepción Ah, que es, claro Delante del dormitorio Ya, pues ya estoy viniendo al revés Como ya se dan cuenta por la fecha delante O sea, este salón Está antes del dormitorio De Ana de Austria Y este es el salón que usaba para recibir También con la decoración Original Con los Todas las telas La lámpara impresionante El techo es increíble Los muebles, bueno Me imagino que acá se sentarían en grupo Las visitas y charlarían De lo que se charlaría en aquella época Esto es nada Al lado de lo que hemos visto recién Es nada Igual voy a ver qué es Pero no tiene mucha Salón de los oficiales Ah, claro Los pobres oficiales que la esperaban a Ana de Austria Cuando se ocurrió salir La tenían que escoltar Tenían esto para esperar Pobres Tenían chimenea por lo menos Pero la verdad que bastante Al lado de las decoraciones Que hemos visto recién Está bien Está bien Tiene pinturas Ahí Son pinturas Estas no son telas Aquí hay techo No está malo Pero al lado de lo que vimos recién No parece Nada, ¿no? Acá hay otro salón como de paso Porque no hay nada Vale, están estos asientos y cosas Ni siquiera se molestan En poner un cartelito Diciendo lo que es Pero bueno Es un salón de paso Y a ver qué viene por acá Alguna otra cosa Interesante Así Cómo no Estos son los llamados Grandes Departamentos De los Reyes Guau Miren Ah, de las que me voy a dar de frente Se puede ver ahí un poquitito Balcón Y lado Y parte de los jardines Y el castillo Bueno Y ahora El salón Todo Bueno Techo Que es muy largo Muy grande Muy largo Angosto ¿No se acordó un poco El salón de los espejos De Versailles Aunque no tiene nada que ver Porque acá no hay espejos Pero eso Es más corto Pero eso sería angosto Porque el salón de los espejos De Versailles Que parece una cosa inmensa No lo es tanto La sensación la dan los espejos No digo que sea chico Pero tampoco es Guau Gigante Esto es más grande Está en la galería Francesco I Así que acá hubo de todo Franceses Españoles Italianos Por lo que estuve viendo Está Ana de Austria Que no sé si No era Aunque fuera Ana de Austria Me pensé que era española También Bueno Me imagino que Cada una de estas cosas Depende de una explicación Pero les digo la verdad Venir a verlo Y disfrutarlo así Como estoy haciendo yo Está muy bien Pero ponerse a escuchar El audio texto Que te dan todos los detalles De cada cosa Y hay que pararse En cada obra Y demás A mirar Y simplemente más Así que yo ya eso No lo No lo hago más Bueno Sentido de la visita Ahora voy bien Por acá A ver Pasadizo Hay cositas Hasta en los lugares más Pobres oficiales Charos Tenían totalmente Abandonados Cuando ahí Este pasillito De nada Tiene unas pinturas Y unas cositas Mucho más lindas Que las del salón De espera De los oficiales Bueno Acá hay otro salón El techo Diferente Pero una maravilla Este jarrón Esto ya corresponde A los departamentos Del rey O sea que Dentro de los departamentos Del rey Que son varios aposentos Estaba esta sala De guardias Bueno Por lo menos acá Más cómoda Esto Más grande Y más Más luminosa Y más decorada Acá hay otra Otro lugar de paso Y acá me detengo Porque no sé qué viene Pero Esta es muy moderna Me parece Me detengo un segundo Te amo